Muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 18 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 11 con 18 minutos del día 24 de enero del 2023, damos por iniciada los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria regidora Beatriz, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con permiso. Le informo que hay 5 de 7. Muy bien, gracias. Tiene falta justificada la ciudadana Irma Yolanda y Francisco Javier. Los acuerdos que se tomen en esta comisión serán válidos, ya que existe mayoría. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Claro que sí. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC 29-2023-2024, solicita la aprobación del concurso de baile de salón, salsa, a llevarse a cabo el 14 de febrero del presente año en la plaza Morelos de esta ciudad, a partir de las 18 horas. Punto número 4, mediante el oficio DAC-51-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita si apruebe la elaboración de una escultura en forma de alas para colocar en un punto emblemático de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 48 mil pesos, moneda nacional más IVA. Punto número 5, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita mediante el oficio DAC-52-2023-2024, solicita la aprobación para realizar una escultura monumental a la charrería en Tepatitlán, cuyo costo será de hasta 150 mil pesos, moneda nacional masiva. Punto número 6, mediante el oficio DE-445-2021-2024, suscrito por la directora de Educación, licenciada María Luz Helena Flores Rentería, donde se solicita, se autorice continuar con el apoyo para el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Número 1, preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino. Número 2, primaria Benito Juárez en Tepatitlán. Dicho apoyo será retroactivo del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del mismo año. Punto número 7, oficio número DE-446-2021-2024, suscrito por la directora de Educación, licenciada María Luz Helena Franco Rentería, mediante el cual solicita, se analice y en su caso se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de 2.700 pesos, moneda nacional, para el pago de la renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho 428. Dicho apoyo retroactivo al 1 de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Punto número 8, puntos varios y punto número 9, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Le doy la bienvenida a la maestra Leti, directora de Arte y Cultura. Gracias por acompañarnos, maestra. Gracias. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 3, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC-29-2023-2024, solicita la aprobación del concurso de baile de Salón Salsa a llevar a cabo el 14 de febrero del presente año en la Plaza Morelos de esta ciudad a partir de las 18 horas. Es cuanto. Muchas gracias. Como lo mencionó el secretario, de parte de la Dirección de Arte y Cultura, nos están solicitando nuestra aprobación para que se realice un concurso de baile de Salón Salsa. Bueno, la convocatoria ya va a salir para quien guste participar. Dicho evento se llevaría a cabo el 14 de febrero en la Plaza Morelos a partir de las 6 de la tarde. No sé si tiene algo que agregar, maestra, o algún comentario que hacer. No, me imagino que en la convocatoria viene ahí quienes pueden participar, los montos a recibir, los primeros y terceros lugares. Igual, una breve lectura. Se podrán inscribir los interesados a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 10 de febrero del presente. Deberán acreditar la residencia de este municipio sus delegaciones con credencial de lector. En caso de menores de edad, entregar credencial escolar y de lector de algún tutor legal. Podrán inscribirse mayores de 15 años, ha sido igual en el municipio sus delegaciones. Las fechas, el concurso es el 14 de febrero. El jurado a cargo será integrado por personas reconocidas, capacitadas en el tema. Y los premios, el primer lugar es de dos mil pesos, el segundo lugar es de mil pesos y el tercer lugar de quinientos pesos. Muy bien, si están a favor de aprobar este punto, les pido que levanten su mano, por favor. Queda aprobado por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro. Mediante el oficio DAC-51-2023-2024, suscrito por la maestra Carmeleticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita se apruebe la elaboración de una estatua en forma de alas para colocar en un punto emblemático de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por la cantidad de hasta cuarenta y ocho mil pesos, moneda nacional más IVA. Es cuanto. Muchas gracias. De la misma manera, de parte de con la maestra Leti de la dirección de Arte y Cultura, se nos está solicitando la autorización para realizar una escultura en forma de alas, donde sería una aportación de hasta cuarenta y ocho mil pesos, esta escultura sería puesta, exhibida en algún punto estratégico de la ciudad, lo más seguro que es en el centro de Tepatitlán, para que todos puedan acceder a ellas y tomarse la foto del recuerdo. No sé si tienen alguna duda o comentario. Si están a favor de lo antes mencionado, háganlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita mediante el oficio D.A.C. 52-2023-2024, solicita la aprobación para realizar una escultura monumental a la charrería en Tepatitlán, cuyo costo será de hasta ciento cincuenta mil pesos, de hasta ciento cincuenta mil pesos, masiva. ¿Es cuánto? Muy bien. Esto es para realizar una escultura monumental a la charrería en Tepatitlán. El costo es de ciento cincuenta mil pesos, masiva, pero sería una aportación, esta aportación de ciento cincuenta mil pesos, masiva, sería solamente por la parte de la dependencia, ya se buscaría otras dependencias que puedan sumarse a este proyecto para poderlo elaborar. Y esta escultura está propuesta para que se ponga cerca de la colonia españita, se puede decir, en aquel rumbo. No sé si tienen algún comentario. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, el costo es de trescientos mil pesos. Nosotros, como la… en este caso la Dirección de Arte y Cultura y la Dirección de Promoción Económica, pondrían en su parte ciento cincuenta mil la Dirección de Arte y Cultura y este… o cómo estaría ahí, o ciento cincuenta entre las dos dependencias. Si están de acuerdo, darle el uso de la voz a la directora, a favor de levantar su mano. Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Sí, regidor. El costo es superior a los trescientos. En realidad, el costo es de cuatrocientos. Solo que ya hay una aportación previa de cien mil pesos, quedan pendientes trescientos. Nosotros participaríamos como dependencia, como comisión, como Arte y Cultura, con la mitad de los trescientos pendientes y se buscaría una participación más, una o dos participaciones más. Perfecto. Entonces, el costo total no sería de ciento cincuenta mil, sino que rebasa los trescientos mil pesos, nada más que la Dirección de Arte y Cultura aportaría hasta ciento cincuenta mil pesos. Se buscaría que otras dependencias o particulares asociaciones pusieran el resto. Si no lo hubiera, pues obviamente este dinero no se entregaría. ¿Es correcto? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si están a favor del punto antes… Adelante, maestra. Sí, cabe mencionar que esta escultura no es en homenaje a una persona en particular, sino a la charrería. Entonces, el rostro no tendría rasgos de algún personaje en particular. Gracias, maestra. Adelante. Creo que en el punto debe tener dos aspectos. Uno es que se aprueba, se aprueba la construcción de esta… La elaboración de la escultura. La escultura, ¿verdad? Y el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Arte y Cultura, aportará la cantidad de tanto, ¿verdad? Hasta cincuenta. Muy bien, gracias. Si están a favor del punto antes mencionado, a favor de levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis, mediante el oficio número DE 445-2021-2024, suscrito por la Directora de Educación, Luz María Elena Flores Rentería, donde solicita, se autorice a continuar con el apoyo para el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Número uno, preescolar, Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, con domicilio conocido La Loma, por la cantidad de seiscientos cincuenta pesos mensuales y tiene la cantidad de veinte alumnos. El número dos es Primaria Benito Juárez, domicilio conocido en Los Sauces, por mil pesos mensuales, con diecisiete alumnos. Dicho apoyo será retroactivo del primero de enero del dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre del mismo año. Muchas gracias. Nos hacen llegar a un oficio de parte de la Dirección de Educación, de la licenciada María Luz Elena Flores, para dar continuidad a estos apoyos que ya los estábamos realizando el año anterior, nada más pues es renovar, se puede decir, el apoyo. El apoyo queda igual, se estaba manejando la misma cantidad en el preescolar Luis Gonzaga, se daba una mensualidad de seiscientos cincuenta pesos y en la Primaria Benito Juárez sería mil pesos mensuales. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Muy bien. Si están a favor de aprobar el punto antes mencionado, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número siete, oficio número DE446, diagonal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, suscrito por la Directora de Educación, María Luz Elena Flores Rentería, mediante el cual solicita, se analice y en su caso se apruebe a continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos, moneda nacional para el pago de renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la Plaza Comunitaria del Instituto Estatal de la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho, número cuatrocientos veintiocho. Dicho apoyo será retroactivo del primero de enero del dos mil veintitrés y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Es cuanto. Muchas gracias. De la misma manera como se trató el punto anterior, es solamente para continuar dando el apoyo de una mensualidad, en este caso sí aumenta. El año pasado dábamos una mensualidad de dos mil quinientos y en esta ocasión aumentó doscientos pesos, sería un costo total de dos mil setecientos mensuales. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. ¿La cantidad es neta o es masiva? Es neta. Gracias. De nada. Muy bien, si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto. Punto número ocho, puntos varios. Muy bien, en puntos varios, yo tengo un punto varios de parte de con la maestra Leti, de la dirección de Arte y Cultura, solicitan nuestra aprobación para la presentación de la obra de teatro con títeres llamada Pulsinella, que pretende llevarse a cabo el día dos de febrero del presente año, con un costo de diez mil pesos masiva. Dicho costo será colegiado entre la dependencia de promoción económica, que sería cincuenta por ciento cada dependencia. No sé si tengan alguna duda o quieren agregar algo más. Muy bien, si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. No sé si alguien tenga algún punto o varios. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número nueve, clausura. Muy bien. Siendo las once con treinta y cinco de la mañana del día veinticuatro de enero, damos por clausurada la sesión número dieciocho de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por su presencia y que pasen buen día. Gracias.